Buenas tardes Pastor David, desde Fonseca, La Guajira, con la pastora Farahilda Uñate Álvarez, hoy te estoy dando estas mil felicitaciones de parte del Señor Jesús, pero hoy quiero desearte lo mejor, quiero desearte que el Señor siga dando de fortaleza, fuerzas, respaldo, quiero pedirle al Señor en esta tarde muchas cosas para ti, decirte que de parte del Señor hoy vengo a darte esta oración que el Señor ha puesto en mi corazón para ti, porque eres un siervo de Dios que hace las cosas con amor, porque eres un siervo de Dios que se ha dedicado a rescatar alma del mundo, de todo pueblo y nación. En esta tarde Señor yo te doy gracias, gracias, gracias por la vida del Pastor David, gracias por su familia, gracias por su ministerio, gracias Señor por haberme permitido estar con él, conocer y compartir oraciones por las madrugadas, por las tardes y por las noches Señor mi Dios. Gracias Padre, porque él eres bueno y todas las cosas que vienen de parte de ti son buenas Señor. Hoy te pido Padre que desde el tercer cielo tú envíes tus ángeles con esas espadas de fuego que acampen alrededor de la vida del Pastor David, que sigas usando lo que siga, que le sigas permitiendo que él siga yendo a todo pueblo y nación a ser tu obra, Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, obra con poder y gloria, Señor mi Dios, en la vida de David, en la vida del Pastor David. que este día tú lo sorprendas grandemente, con muchas bendiciones, con muchos detalles, con muchos regalos de parte de todos sus hijos espirituales, de parte de su esposa, de su familia Señor, pero sobre todo quiero pedirte desde lo alto Señor mi Dios, que seas tú Señor mi Dios, tomando el control, Padre de la gloria, de todo su ministerio, de esas alabanzas tan hermosas que él cada día saca para darnos fortaleza a nosotros, de todo lo que él hace con sus manos Señor, bendícelo. Y hoy Pastor, te bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor sea guardándote y protegiéndote de todo mal, de todas fuerzas del mal, de todo lo que no es mal de Dios, que el Señor te guarde en el nombre de Jesús y que por tus caminos siempre quite todas las piedras de tropiezo. Feliz cumpleaños hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé mucha vida, vida para que tú veas con tus ojos lo que el Señor va a hacer en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Hoy te voy a regalar un poquito de esta canción, de esta alabanza, que es para darte felicitaciones de cumpleaños. Aleluya. Quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tus cumpleaños. Y con este canto, quiero mostrarte los anhelos de mi corazón. Quiero desearte cada minuto de la vida, que Dios te manda desde el cielo desde arriba. Y que permanezcas por siempre en el Señor. Aleluya. Que guarde su amor Quizá para muchos Será un día más Quizá para otros Es algo natural Sé que para mí Es la felicidad Así es, pastor Dios te bendiga, pastor Gloria a Dios Bendiciones desde lo alto Desde Fonseca a la Guadira Del templo de restauración De familia Jehová Jiret Aleluya, gloria a Dios